Bueno, desde luego que teníamos ganas de darle la bienvenida a Jairo Caballero, muy buena. Primer partido, es verdad que tuviste que debutar ante el Montilla con ese resultado, pero todo de cara, ¿no? Contra el Arco, muy buena. Sí, buena. La verdad que el debut fue un poco agridulce. En lo personal sí que es verdad que después de haberle llevado solo una semana con el equipo y de mi reciente fichaje, pues bueno, pude disfrutar de los 90 minutos y la verdad que en ese aspecto sí me encontré muy bien. Pero bueno, al final nos conseguimos los tres puntos y jugamos aquí en casa y la verdad que, bueno, hay que corregir cosas y es el primer partido y corregir cosas e intentar conseguir la victoria en Arco. Claro que sí. Además, Arco es que el central, por cierto, ganaba el año pasado con dos penaltis en contra que tuvo Manu, etc. Es un campo que, bueno, que sabe por lo menos el central lo que es ganar. Eso es positivo siempre, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado el equipo consiguió allí la victoria porque me han comentado los compañeros, se hizo un buen partido y demás. Y bueno, el campo también está bastante bien, un campo de serpe natural que a todos, bueno, los que van a fútbol nos gusta y creo que puede ser un hándicap favor porque, bueno, esa motivación y esa ganas de conseguir la primera victoria, pues la tenemos. Por supuesto que sí, Jairo, se le ve con confianza desde ese primer partido que yo creo que te sentiste bien, ¿no? La verdad que con tus compañeros muy bien entendiéndote. Hubo ocasiones incluso que probaste ahí desde fuera pegándole. O sea que yo creo que hay buen entendimiento con el grupo. Sí, como te he dicho, desde el primer día los compañeros, cuerpo técnico y el club me han arropado y tanto dentro como fuera del campo me estoy sintiendo muy cómodo y yo creo que cada vez me iré encontrando mejor, iré aportando miranito de arena al equipo y yo creo que esa es la línea. Desde el anecdótico, Alcalá con Jaime, ¿no? Has estado también en el Sevilla Atlético, por ejemplo, has coincidido con Tano, ¿no? Que es jugar aquí en el central, Sporting de Gijón. Mucho fútbol, ¿eh? En tus botas, Jairo. Bueno, la verdad que, como digo yo, es un poquito trotamundo. He estado en varios sitios y he tenido la suerte de disfrutar y de seguir disfrutando del fútbol, de conocer mucha gente, llevarle muchos amigos, muchas amistades y, bueno, sigo disfrutando de ellos y la verdad que lo agradezco a diario. Claro que sí. Nosotros tenerte aquí, Jairo, un jugón, seguro que triunfa en el central. Grande. Gracias.